Un ojo transparente se abrió en la tierra y en su interior comenzó la vida De allí salieron las primeras miradas que dieron color a toda esta verdad Toda la frescura y la fuerza encerrada hicieron posible que hoy te pueda contar Que es un camino de vida Es como fue y será Es como fue y será hasta el final Y si miras al cielo vas a comprender que atrás del sol las nubes van al norte Porque será van a buscar agua y atrás del sol y van a buscar agua Es un camino de vida Es como fue y será Es como fue y será hasta el final Es un camino de vida Es como fue y será hasta el final 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 Gracias.